Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video un poco distinto porque en vez de hacer un tutorial, un reto, un unboxing o algo así, vamos a hacer un review, una reseña de un e-reader. No sé si ustedes sean como yo, pero a mí me encanta leer y sé que no siempre es práctico cargar con un libro a todas partes, entonces creo que muchos de mi generación o incluso generaciones pasadas, ahora con las tablets y los smartphones, lo que hacemos es leer en digital, pero también leer en digital en estos dispositivos que no están diseñados para leer, puede ser cansado para tu vista, tienes algunos problemas así como de compatibilidad de archivos, luego pues tienes que leer PDFs que no puedes realmente modificarles nada, entonces tienes sus propias dificultades y por eso siento que los e-readers son una buena opción si te gusta mucho leer y no quieres estar cargando con los libros. Hay muchísimos e-readers, pero yo en esta ocasión les voy a hablar de Kobo Forma. Kobo es la marca y Forma es el modelo de e-reader en su página de internet que les voy a dejar abajo, pueden consultar como los diferentes modelos de e-readers que tiene, como tiene diferentes funciones, claro está, y bueno, vamos a empezar, les presento a el e-reader Forma. Lo primero que quiero que noten porque me impresionó muchísimo es, o sea, el grosor de este e-reader, porque igual se siente como que es muy delicado, pero yo siento que no pesa nada, o sea, de hecho lo busqué y pesa 197 gramos, que es muy muy poco, mi celular es más pesado que el e-reader, la parte de atrás viene como con textura, y siento que eso está padre porque tienes como, además de la experiencia física de estar tocando algo mientras estás leyendo, también evita que se te pueda resbalar o cosas así. En realidad el diseño es muy sencillo, tiene solamente, aquí tiene el botón de encendido, aquí tiene el cargador de este lado, y en la pantalla, bueno, al lado de la pantalla, tiene solamente estos botones que sirven para avanzar y retroceder la página. Ahorita el e-book que estoy leyendo es este, y en realidad el e-reader está apagado, pero se le queda como este, yo estaba muy confundida, no sabía si lo había prendido, lo había apagado o cómo se ha apagado esta cosa, pero ahorita está apagado, y se le queda como fondo de pantalla lo último que leíste, tiene aquí el porcentaje de lectura que tienes, y cuántos minutos de lectura te queda. Yo al principio pensé que esto se iba a gastar la pila estúpidamente rápido, porque tienes todo el tiempo, hasta cuando está apagado tienes como un display, pero en la página de internet prometen que puedes dejarlo semanas sin cargar, yo llevo como una semana y realmente he necesitado cargarlo, y he avanzado así, así lo que me gasto de batería. Bueno, lo primero que tienen que saber de este e-reader es que no solo sirve para libros, también sirve como para artículos de internet, lo que haces es sincronizar tu cuenta de Pocket que tienes aquí, con la que tienes en tu celular o en tu computadora, y todos los artículos que guardas en Pocket los puedes leer aquí. La pantalla es touch, obviamente, y como ven todo está en blanco y negro. La verdad eso es como una de mis cuestiones principales, porque yo soy muy visual, entonces me gusta como que tenga algunos detalles en color, no sé, las portadas o cosas así, pero esto es completamente en blanco y negro. Pero supongo que tiene que ver con que este e-reader también promete que no te cansa tanto la vista y cosas así, porque incluso si se quieren acercar un poco, el blanco de su pantalla no es tan blanco como otras pantallas, entonces siento que ese contraste no lástima tanto a tus ojos. También ahorita les voy a hablar un poquito más de eso, pero tiene una función que se llama Comfort Light, entonces va ajustando la luz automáticamente según el momento del guía. Y esto te lo dicen porque hay mucha gente que le gusta leer antes de dormirse y es para que no te altera el sueño o permanezca al despierto. Obviamente está conectado ahorita el Wi-Fi, está conectado el Wi-Fi de mi casa, tienes que descargar los libros para leerlos sin conexión. Aquí están los libros más recientes que he leído, abajo está como el porcentaje de lectura que llevo y las horas que me faltan, abajo de eso tenemos como todos los libros que hay en el dispositivo y tenemos aquí dos cosas muy interesantes que es, que es, les digo, el lector de artículos y la sugerencia de lecturas. Para empezar con los libros, tengo que decirles que este ya venía con algunos libros precargados, pero también te pueden meter a su app en donde tienes como una tienda en línea para descargar los textos que más te gusten. Sí tienen un costo, pero ya una vez que los descargas, obviamente no tienes ni anuncios ni nada de esas cosas, entonces eso está padre. También le pueden meter aquí, obviamente, tus propios libros, acepta 14 formatos de texto, entonces eso está súper bien. Y tienes dos versiones, una de 8 GB y otra de 32 GB. Entonces, pues dependiendo del lector que seas, pues ahí, ahí tienes para el rato. Ahora, vamos a iniciar, por ejemplo, con este libro, ¿no?, que estoy leyendo. Y ahorita lo muestro un poquito más como enfocada en la pantalla, pero para que vean, este es el tamaño de la letra. Y otra de las cosas padres es que puedes configurar el tamaño de la letra, el grosor de la letra y el tipo de la letra. Entonces, la verdad es que está súper bien. No sé por qué, pero psicológicamente hay fuentes que no toleramos y, este, pues, por ejemplo, esta es la que a mí me gusta. Otra cosa que me gusta mucho es que mientras estás leyendo, puedes en todo momento tocar el título del libro. Y aquí abajo, ahorita les voy a enseñar igual un video de la pantallita, pero aquí abajo hay una opción para ver las estadísticas. Y aquí puedes ver cuánto te falta de leer del libro, o sea, tanto en porcentaje como en minutos. Entonces, esto puede ser muy útil si te dejan leer algún libro de tarea y dices como, siento que no me voy a acabar. Este, pues, esto te dice si lo vas a acabar de tiempo o si vas a reprobar tu plazo, no sé. Otra de las funciones muy útiles, no sé si ustedes leen nuestros idiomas o cosas así, pero puedes descargar diccionarios en tu e-reader y, este, lo que haces es, por ejemplo, seleccionar una palabra y te da la opción de buscarla en un diccionario o de subrayarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes subrayarla y aquí te da las opciones. O solamente las subrayas, dándole el destacado, o puedes agregarla a unas notas. Aquí es donde les digo que me cuesta conflicto que esté en blanco y negro porque me gustaría poder subrayar a color y así como en blanco y negro como que no me llama. Pero me encanta la función de agregar notas. O sea, creo que si estás haciendo un trabajo, una tarea, incluso como un reporte de un libro, puede serte muy, muy útil poder sacar así citas directamente. Puedes pasar las hojas como si estuvieras en un libro o puedes también tocar la esquina o puedes también usar los botones e ir pasando. Una de las cosas que tampoco me gustó fue que entre carga y carga de libros, a veces la pantalla como que se pone en negro, o sea, en vez de ponerse en blanco, como cuando ya saben en la pantalla de navegador, hay un flash negro. Entonces, eso como que tampoco me gustó tanto, pero pues creo que no es así grave, ¿no? Siento también, aunque no estoy segura de si esto es como una percepción mía, que se tarda un poco en cargar como en la pantalla touch. O sea, en algunos celulares ya ven que si tú le picas escasez automático, que hagan lo que tú le estás indicando. Y aquí siento que hay un ligerísimo, ligerísimo delay. Pero bueno, igual si son, si tienen toque como yo, si lo van a sentir un poco. Otra de las cosas que me gusta es que, por ejemplo, ya regresando aquí al inicio, es decir, que ahorita les voy a enseñar bien todo esto, es que puedes crear tus propias colecciones. Aquí en el menú principal puedes irte a tus colecciones y pues ahí vas creando como estas categorías para mantener tu biblioteca organizada y ahí puedes como mantener todo por orden. Les digo que a mí eso del orden me gustó mucho. Tiene una función, me metí como de las funciones beta, tiene una función beta para navegar en internet. Creo que como que apenas lo están introduciendo. Yo no creo que sea necesario agregarle un agregador a esto. La verdad es que siento que si te compras un e-reader es como nada más para concentrarte. El e-reader. Pero pues está, eso. Otra de las cosas, bueno, es que ya tienes aquí tus libros. Como les dije, puedes descargar más. Pero lo interesante es cuando te dice que te puedes sugerir más libros, ¿no? Obviamente eso está conectado a la tienda, y tú puedes meterte a recomendados o puedes ver las ofertas especiales de ese día. Incluso puedes ver como solamente las categorías y clavarte ahí un buen rato. Otro de los puntos buenos, pero que la verdad no puse a prueba porque me da miedo, es que este e-reader es contra agua. Según esto, este, mientras tú mantengas como la pantalla seca y tus manos secas, pues puedes ir como bajando las páginas y todo eso. Creo que por eso te piden que la mantenga seca, la pantalla, pero también vi que aguanta algunos metros bajo el agua. No sé, yo la pondría a prueba, pero supongo que si lees junto a la alberca o algo así, si tienes ese tipo de vida que te permite leer junto a una alberca, este, pues es útil esto. Y bueno, hablemos de lo más triste, que es el precio de esta cosita. Cuesta la versión de 8 GB. Yo la encontré en la tienda online de Borrua. Creo que ahí tienen, o sea, estoy revisando y tienen de como forma, como aura y como clara. Entonces, pues lo tienen ahí. y este cuesta 6,299 pesos. El precio sí se me hace un poquito elevado para un e-reader que no te sirve como para navegar por internet todavía si no es con la función beta. Pero, pues no sé, si son como muy lectores, igual y si les atrae esta oferta. Y bueno, yo la encontré en la, les digo que en la tienda online de Borrua. Lo vi también, creo que en Best Buy y tiene un precio similar. O sea, hay varios lugares donde lo pueden comprar en internet. No sé si físicamente esté disponible en Borrua en otras tiendas, pero, este, pues sí. Esa es mi opinión sobre este e-reader. Como pueden ver, a todo le me da mucho miedo como que le vaya a pasar algo. Entonces, todavía tiene como el trastiquito y todo eso. De hecho, casi, casi me pongo guantes para tocarlo. y lo voy a dejar aquí para no estar jugando con él. Este, no sé. Denme sus opiniones abajo si tienen algún de sus dispositivos, les gusta, no les gusta, se acomoda, bla, 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 bla. También no sé si les gustaría después que hacíamos un tag de libros. Creo que estaría muy interesante. Y les voy a dejar abajo la nota que escribiré al respecto sobre este e-reader. Espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos la próxima semana.